hola que tal yo soy yofito segovia espero que todos tengan un buen día y que se encuentren bien el día de hoy en este vídeo te voy a comentar algo que me pasó en el juego actualmente y bueno estoy en mi horario acabo de entrar y bueno vi una semilla en mi planta en mi planta nft es permanente y bien estoy muy contento realmente y bueno lo que vamos a ver en este vídeo es el proceso de cómo reclamar la semilla y luego la vamos a abrir y bueno luego de 24 horas me va a salir una planta puede ser de cualquier tipo puede ser una común una rara una no común o una mítica y bueno de cualquier tipo no parásito agua o de cualquier otro tipo de planta vamos a ver todos los detalles en este vídeo antes de empezar no olvides siempre suscribirte al canal dale a la campanita para que youtube te notifique de todos los nuevos vídeos que vayamos subiendo no olvides siempre seguirnos también en nuestra página de facebook y unirte al grupo de disco bien empezamos con el vídeo entonces estas plantas yo pensé que no daban semillas pero si dan semillas y bueno en el juego dicen que sí no o sea que si dan semillas pero yo pensé que no porque no están en tierras y pagas y no están en tierras gratis en espacios gratis no no tengo tanto dinero como para poder comprar en este caso una tierra que bueno que te cuesta mil pv1 pero el día de hoy me doy con la sorpresa de que tenía una semilla en mi planta y bueno es genial porque al valor de hoy son como 2200 dólares más o menos esta semilla por lo menos su valor al día de hoy entonces estas plantas que son nft que son permanentes si te dan semillas aparte y o sea tienen una probabilidad de que te den semillas y si le pones big box que te aumentan un 1% más de que te puedan dar semillas entonces bien vamos a ver el procedimiento de cómo vamos a reclamar la primero yo la vi en esta planta de aquí esta fue la que me dio la semilla me apareció por esta parte las semillas son así por cierto la vas a poder ver aquí y bueno yo recién la vi y le di clic y automáticamente la semilla se recolectó y se fue a mi cuenta entonces cuando veas una semilla si es que tienes plantas nft que no son temporales que son permanentes si encuentras una semilla le vas a dar clic a la semilla y bueno se va a recolectar luego te vas a my account y te vas a ir a la parte de klein chips y aquí vamos a poder reclamar la semilla y bien para aquellos que no saben hay una tasa de 4 pv que te van a cobrar para que puedas reclamar esta semilla bueno los pv lo tengo en meta más vamos a ver en esta parte cuando tengo 5 pv he comprado 2 pv para poder reclamarlo abrirlo el día de hoy y esperar al día de mañana a ver qué planta me sale no qué tipo de planta y bueno ya el día de mañana también cosecho en esta parte del farm y entonces lo que cosecho bueno voy a quitar algunas plantas y voy a plantar la que me salga le vamos a dar entonces en esta parte de aquí y bien tuve que actualizar la página porque me salían todavía 3 pv entonces le vamos a darle la parte de aquí en donde dice este 4 pv le vamos a dar clic y vamos a esperar a ver si reclamamos la semilla bien no sale en este caso para poder confirmar en metamask le vamos a dar a confirmar y listo como puedes ver nos dice semilla reclamada satisfactoriamente ya se confirmó la transacción y ya desapareció la semilla me voy a la parte de sips y ya me aparece aquí la semilla de esta manera tienes que reclamar entonces ya tengo aquí mi semilla lo que puedo hacer es darle en grow para que esto el día de mañana le damos aquí en grow now de nuevo el día de mañana me va a salir una planta de esta semilla y nada vamos a ver en este caso qué tipo de planta me sale mañana hago vídeo también para que puedan verlo a todas las personas que están pendientes del canal por la información que se está brindando bueno muchísimas gracias a todos por suscribirse vamos a seguir subiendo más información en la medida en la que tenga tiempo y en la que pueda subir vídeos entonces el día de mañana voy a ver qué me sale de estas semillas pero que es alguna planta mítica y bueno de paso quizás te enseño algunos detalles sobre las plantas y sobre las semillas si es que aún no sabes por cierto como te indique para reclamarlo se necesitan 4 pv no lo debes tener dentro o sea no debes tenerle sino pv en tu wallet de metamask yo compré algo para poder reclamarlo ya en este caso yo lo abrí ya lo sembré por así decirlo y mañana me sale la planta y bueno ya voy a quitar alguna de éstas y ya va a estar generando melee en una planta completamente permanente que nunca va a vencer no y aparte que aún tiene también la probabilidad de soltarme más semillas si es que las utilizo con big pops o inclusive así la misma planta tiene la probabilidad de soltarte semillas y bueno espero que este vídeo te haya servido aunque ha sido algo más para poder este compartirte la emoción y un poco la noticia de que me sale la semilla y bueno ya has visto más o menos cómo es el proceso de poder reclamar no olvides siempre suscribirte a nuestro canal